¡Guacho! ¡Ay, no te la puedo cagar! Amor, ¿qué estás haciendo en el computador? Quiero que borres ya todas esas páginas que tenés ahí. Todas minas desnudas, todas minas en bolas. ¿Estás cagando? Estoy podrida, podrida me tenés. Me estás cagando, así que borrá yo todo esto. Buenas tardes a todos, bienvenidos al show del problema. Hoy tenemos un caso tremendo cuando los celos, la persecución, la obsesión te vuelven loca porque tu pareja, tu compañero o compañera respira sexo. Sí, señor. Ese es el tema de hoy y estoy con Valeria. Valeria, bienvenida a mi vida, contanos qué te pasa. Hola, Claribel. La verdad que vengo acá porque ya no puedo más con esta situación. Estoy viviendo un infierno, realmente un infierno. Mi marido está rodeado de mujeres, siempre. Siempre, todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué te provoca a vos el hecho de que él esté rodeado de mujeres? ¿Por qué está rodeado de mujeres? Principalmente lo que noto es que está siempre, constantemente está mirando a otras mujeres. A mí me da eso mucha inseguridad, la verdad que me hace desconfiar, me hace que no esté tranquila. No estoy tranquila. Ay, Valeria, debe ser una pesadilla. Es horrible, es horrible vivir así, yo ya no sé, me desconozco. ¿Esto te causa angustia, Valeria? Mucha, mucha porque me hace desconfiar, me hace que esté celosa todo el tiempo. No puedo estar tranquila en mi casa, dormir tranquila porque sé que este hombre va a estar con alguna mujer seguramente al lado y eso no me deja vivir en paz. Pero no necesariamente siendo infiel, sino que está rodeado de mujeres. Está rodeado de mujeres, siempre, en todos lados, en el trabajo, en el club, en el gimnasio, siempre está con alguna mujer. Bueno, yo les comenté que el marido se llama Alexis y es un hombre que lo vamos a conocer ahora. Alexis tiene esa virtud que tienen algunas personas, sea mujer u hombre, o del sexo que sea, que respiran sensualidad. Claro. Respiran sexo, respiran placer. Y entonces la gente se le acerca. Él es Alexis, bienvenido Alexis, querido de mi corazón. Muchas gracias, Clarice. Ay, sos lindo, che. Gracias, gracias por el alabo, en serio. Me encanta el bigote, colorado. Bueno, ¿te lo han dicho? Me lo dijeron a algunas personas, pero bueno, no quiero venir a decir muchas cosas respecto a eso. ¿Por qué? Yo creo que es un canto en mi bigote. ¿Qué es lo que te pasa, qué le pasa a tu mujer con este tema de que vivís rodeado de mujeres? Me parece que ella está alucinando. A ver, la verdad que no es así como ella lo describe. A ver, nosotros estamos casados hace 10 años, tenemos un matrimonio firme y sólido. Eso es muy importante. Si son un matrimonio firme y sólido, anotemos eso, porque quizás Valeria no lo vive así. Yo lo siento de esa manera, yo realmente la amo. Pero bueno, hace un año que la relación empieza a cambiar un poco. A ver, viene con unos temas de celos enfermizos, toxicidad, que anda diciendo que estoy con otras mujeres. Me revisa la computadora. Eso noté, que de eso te quería hablar. Te revisa la computadora. La obsesión de Valeria llega al punto de revisarle las cosas. Vamos a ver esta prueba. Play, por favor, señor, diré. Opina con el hashtag desconfiada SDP. Ah, pero mirá que guacho. Amor, ¿qué estás haciendo en la computadora? Quiero que borres ya todas esas páginas que tenés ahí. Todas miras desnudas, todas miras en bolas. ¿Estás cagando? Estoy podrida, podrida me tenés. Me estás cagando, así que borrá yo todo esto. Bueno, la situación es delicada. Me voy con Yuyito. Ya el perseguir, revisar la computadora, ¿cómo lo ves? No, bueno, revisar la computadora, puede suceder esto, que encuentres algo que no te gusta. Pero la verdad, a mí me hace ruido. Alexis, ¿por qué visitás páginas de mujeres desnudas? Dice tu esposa, no sé. ¿Por qué? A ver, Alexis. Pero si eres esposa, ¿para qué? No, no es de acuerdo. A ver, me parece que la computadora tiene varios virus y ese spam es lo que se habrá pegado ahí. Yo no miro mujeres desnudas. ¡Ah, qué no! No, 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 no. Yo no miro nada. ¿Cómo? No es que estás buscando la página, no está en tu historia. Es la computadora en mi oficina. Yo uso para páginas del laburo. O sea, me encargo de promocionar mi laburo con las clientas, nada más que eso. Ok, y a veces pasa... En ese momento yo le voy a dar la razón a Alexis, porque pasa, en cualquier casa, seas mujer o hombre, que si vos trabajás con la computadora, se te cruzan virus, te mandan información de cosas que pueden ser interesantes para vos y te entran mujeres, hombres, con sus partes, qué sé yo. Ahora, vos podés estar tan inseguro que te pongas obsesionado por revisar la computadora, Guido. Bueno, pero ¿quién no mira a mujeres desnudas? Dale, en serio. ¿Quién va a mirar? ¿Quién no navega y de repente se engancha con alguien, sea desnuda o semi-desnuda, y te quedás viendo? Porque es así. Se trata. No, pero no, dale, dale. Dormís afuera hoy. Esto es así. Esto es así. Alexis, lo importante de Alexis es que en esa Valeria... Sí, pará, que te voy a interrumpir con una cosa. No quiero que me vengas a hacer una puritana, Yuyito, porque las mujeres miramos hombres desnudos. Yo no, yo no. No me vas a decir que nunca mirás a un hombre desnudo. Yo no, yo no. No sé, alguna vez. Bueno, ¿qué, en vivo o en qué? ¿En vivo? Bueno, chao, nos vamos, chicos. A ver, Guido. No, lo importante me parece, lo importante es, Valeria, que entiendas que Alexis te ama. O sea, hay mucha gente que realmente que se le acercan las mujeres o que tiene un no sé qué. A Rol seguramente le pasa también acá, y lo sabemos. Pero Alexis te ama, te quiere, te respeta. Es así. Pero está al cual. Yo no te amo, te amo, mi amor. No quiero que pases atrás. Yo no puedo creer que así vos me amás. Así vos me amás. ¿Así cómo? Rodeando a las mujeres. Pero, a ver, trabajando, virando a las mujeres. Te llevo un groso a la casa, vos no sé nada. Te llevo un groso a la casa y vos me decís que no te amo. Pero, a ver, ¿qué necesidad tenés de entrar a páginas donde veas a mujeres desnudas? ¿Quién es un virus? Pero te puedo decir que es un virus, es un spam. Y de última, bueno, a otra mujer con la que puedo charlar algo para pasar, o sea, una información respecto al laburo. Es importante. De todas maneras, como dijo Yuyito, una cosa que fue muy interesante, que fue lo primero que planteó, si vos te arriesgas a abrir una computadora o a revisar el teléfono de tu pareja, te vas a encontrar cosas que no tenés ganas de encontrar. Entonces, ¿es necesario hacer eso? Silvita Freire. Sí, en realidad, la inseguridad de Valeria me parece que es la que la trae acá. Y que se sentiría tan insegura con este hombre o con cualquier otro. Me parece que los celos están en uno y que es el otro, con sus actitudes, que rascan un poquitito una herida que ya está abierta de antes. Estoy segura, no vamos a usar un diván acá, pero estoy segura que en el pasado de Valeria, en la primera infancia, en su abuelo o su padre, debe haber visto una conducta como esta. Lo que sí te digo, Valeria, con absoluta sinceridad, a todos nos erotiza ver un bello cuerpo desnudo, una acción, algo erótico. A todos nos erotiza. Ahora, te lo digo sentadita acá, si yo entro ya en la computadora de mi marido y me encuentro un montón de mina en bola, seguro, querida, que me voy a decir a los productores, quiere ir al shock de problemas. Ahora yo hago una pregunta con relación a eso que ya se extiende para otro lado. Yo digo, no necesariamente vos mirás el cuerpo de un hombre o de una mujer desnuda para hacerte la fantasía. Es también por admiración. Hay cuerpos que son espectaculares y da placer mirarlos, Yuyito. Bueno, pero para eso vamos a un museo, a una sala de arte, no sé, otro tipo de cosas. A una página, a una página, ¿qué dices? No, en serio, las marcas cómo venden, con cuerpos bonitos muchas veces. No, no, pero estamos hablando, yo creo tanto, tanto. Y no mirás una marca o una figura de una marca diciendo, ay, quiero estar aquí, no, la mirás. No, con ese punto de vista, si yo voy por la calle combinando y corriendo y veo un hombre hermoso o una mujer hermosa que me llama la atención, no lo voy a mirar, no lo puedo mirar, Yuyito. Pero, Clary, yo creo que estamos hablando de otra cosa en este sentido. Sí, obviamente, veo a los chicos qué lindos que son, pero me estoy erotizando, ay, ay. Lo nuevo le pasa a Alexis. O sea, ahora, si una persona va especialmente a buscar una página erótica, porque no me va a decir que la gente se desnude en internet porque tiene calor, es decir, es porque está mostrando y proponiendo erotismo. Pará, pero aclaremos eso y se lo vamos a preguntar a ella antes de mostrar la próxima prueba. Valeria, vos dijiste, vengo acá porque mi marido está rodeado de mujeres. Una cosa es rodeado de mujeres y otra cosa es que él busque mujeres en la computadora. Explícame cuál de las dos cosas es. Es que justamente, al estar rodeado de mujeres y yo ver que él está en la computadora buscando mujeres, yo no sé si él de repente está hablando con estas mujeres, con estas mujeres que están... Todo me hace desconfiar, todo me hace desconfiar. Pero en 10 años de pareja que ustedes tenían, que él acaba de decir, hemos sido una pareja estable durante 10 años y nos hemos amado. ¿Vos siempre tuviste estos ataques así de inseguridad de revisarle las cosas? No, no, no siempre. Él al principio era un romántico, era cariñoso conmigo, me daba todo, me contaba regalos, me llevaba a pasear, a viajar. De un tiempo a esta parte como que empezó a cambiar y yo lo noté raro, está como más distante. No sé, no me mira, no me... Ah, tengo una prueba, señores. Me voy con esa prueba. Alexis, ve preparando. Por favor, explicarnos qué es lo que pasa. Play, señor director. Confina con el hashtag desconfiada SDP. No, liate, contá conmigo, ya te dije. Obviamente que voy solo, eso de mí se pregunta. Vos organiza todo, que yo llevo el vino, vos da de la vintera. Un vino así, medio gustoso. Nada, nada, por el estilo. Vos haces mi caso o no vas a salir de vida, en serio. ¿Con quién hablás? ¿Con quién vas a contar? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te pasa? No, 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 vamos a un segundo. No, eh... Estoy alta de tus mentiras, de tus militares. Estás re loca vos, fíjate, ¿qué te pasa? Ok, la manera de interrumpir de Valeria. ¿Qué nos pareció, Yuyito? Bueno, es que ella está perseguida. Creo, claro, y que es una sumatoria de ambas cosas que tal vez podrían estar desconectadas. Por un lado, las páginas que estamos hablando, pero a mí me parece que acá ya, o sea, la página sería el plano de la fantasía. A mí me parece que Valeria está más afectada por algo que ella ve que no es fantasía, que es realidad. ¿Con quién vas a salir a comer? ¿Qué es lo que estás hablando? Es decir, se junta la fantasía con la realidad. ¿Y está? ¿No se está convirtiendo un poco en obsesión y persecución, Silvia Freire? Sí, me parece que tendríamos que medirlo. Lo que pasa es que cuando uno se deja llevar por estas pasiones, cuando es difícil tomar las riendas, ese potro enloquecido, enajenado de la emoción, cualquiera sea, la ira, la angustia, la bronca, los celos, la envidia, cualquiera sea. Si vos, Valeria, no podés tomar las riendas ya, te aseguro que esto va a ir creciendo, va a ser cada vez peor. Creo que tendrías que replantearte qué es lo que pasa realmente. Es importante para él lo que está haciendo. Realmente te puede cambiar por otra o cachondea o histeriquea o se retroalimenta con esto. ¿Vos hablaste con él? Sí, Valeria. Si yo pudiera saber cuál es la necesidad que tiene él de estar buscando otras mujeres, porque ¿con quién estabas hablando, Alexis? Vos estabas hablando con alguien. No, ahora es mejor que no te estaba hablando. Estabas hablando con un compañero de trabajo. O sea, una salida normal. Te voy a hacer una pregunta, Alexis. Sí, ¿cómo no? Porque cuando ella dice que eres un hombre rodeado de mujeres, bueno, ella nos había dicho antes que tenés esta cosa como que las mujeres confían en vos, como que sos simpático, tenés humor, haces chistes. Dice, ¿eso acerca a las mujeres siempre te fue una manera de acercarte más a las mujeres o que las mujeres te vayan a vos? Bueno, a ver, sí, dicen eso. O sea, que uno cuando suele contar chistes o suele ser un tipo carismático como soy yo. Claro. Carismático. Carismático. O sea, ¿qué tiene que ponerse la palabra? Realísimo ser carismático. Suele derrochar quizás siendo encantado, siendo atractivo, pero ¿qué tiene que ver? O sea, yo la amo a ella, no amo a nadie más. Y ella te conoció así. Sí, vamos a hablar sobre eso, Valeria. Vos lo conociste así, seductor. Justamente, sí. Vos te enamoraste de eso, vale. Lo conociste así. Tal cual. Eso fue lo que me enamoró de él. Y entonces ahora eso mismo es lo que te molesta, que él sea carismático con las otras mujeres también. Sí, porque es algo que hacía conmigo y ahora veo que lo hace con otras y eso ya me molesta. ¿Cuándo empezaste, porque esto me preocupa, es un tema que me preocupa muchísimo, ¿cuándo vos empezaste a espiarlo? Porque te vemos en las pruebas. Estás espiándolo, lo espiás en la computadora, le espiás en la pared para ver con quién habla. ¿Cuándo arrancaste con este nuevo método de espiar? Hace poco, hace poco fue, no hace tanto. ¿Ah? Hace poco. Hace un montón fue. ¿Qué hace poco? ¿Cómo es un montón? Estoy seguro que fue hace un año, estás así, adotando de rara. Para mí más. Desde el momento en el que empezó a cambiar la pareja. Estás exagerando. No, vos estás exagerando, me parece. Y cuando ella empezó a espiar, le comentaste, che, Valeria, no está bueno que me espiés la computadora, el celular. Es que no se le puede. A ver, me parece que si ya me llego al punto de espiarme la computadora, es un problema grave, como para sentarme a charlar con ella. ¿Es grave? ¿Es grave? Es grave. ¿A vos tú tenés miedo que te revisen las cosas? Muy grave. No es contra grave. Lo que sigo. ¿Por qué? Contra la ley. No es que la ley, ¿a qué no estamos hablando de la ley? Estamos hablando de la privacidad de las personas, el respeto, la confianza, la pareja, el amor. Valeria, ¿cómo vas a dudar de una persona que todos los días compartís? Que todos los días, un día más, un día de vida, una experiencia, algo. ¿Y cómo no voy a sospechar? Pero es culpa de él que yo esté así. Vale, yo estoy seguro que si yo le digo a Alexis, mirarle a los ojos y decirle te amo, todos acá vamos a festejar. Es culpa de él, dijo Valeria. Y me voy a quedar con esa frase. Es culpa de él. Quiero que Valeria haga el esfuerzo, porque yo estoy notando que ante Alexis y porque nosotros vimos que lo espía, se echó como para atrás, porque yo no quiero que sientas que te vamos a juzgar. Yo lo que quiero es que nos digas, ¿desde cuándo te empezaste a sentir tan mal? si recuerdas algún incidente específico que te hizo cambiar. Yo, sinceramente, hace poco tiempo, no hace tanto, pero lo noté más distante. Él ya no me busca íntimamente. ¿Cómo querés que busque? Sí, no me busca íntimamente. Alexis, ¿verdad cuánto? Dame un tutorial de cómo buscarte. ¿Cómo fue eso? Que me dio un tutorial de cómo buscarla ya. Ah, bueno. ¿Por qué? Y porque de todas las maneras que tuve para buscarla ya me dice que no. O sea, la libido se te bajó a partir de que ella se puso obsesiva, empezó a perseguirte. Puede pasar que en el momento en el que vos empezaste a mirar que te espiaba la computadora, ya no te existe, qué sé yo. ¿Te pasa eso? Y un poco, no quiero decir que sí, pero bueno, me hace pensar eso. Me la baja, me la baja. Hablando mal y pronto. No, es verdad. Y voy a hablar directamente con Guido sobre este tema. No, que la no confianza te la baja, sí. No te da ganas. Te da ganas de mirar para otro lado, te da ganas de hacer otra cosa, te da ganas de pensar en otros. ¿Qué es lo que piensa un hombre? ¿Otra vez está bien con el bajón? Sí, dale. ¿Qué mambo tenés en la cabeza ahora? Dale. Hago todo por vos. Te amo, te respeto. Tengo ojos para vos, pero dale. ¿De tu lado qué? Ahí está. ¿De tu lado qué? ¿Cuánto tiempo puede soportar un hombre una persecución como la que está viviendo Alexis? No, parece buena onda. Parece que se la viene bancando hace mucho tiempo. Yo conozco gente que se la bancó dos semanas y listo. Y a otra cosa maldita. Y se va. Y se va. Ay, qué poco. Mirá, Clary, yo lo que veo, por empezar, Alexis le echa la culpa a su esposa de que se la baja. Su esposa le echa la culpa a él de que por culpa de él ella está insegura. A ver, yo lo que pienso que las parejas, cuando hace muchos años que están juntas, van evolucionando. Tal vez Alexis va siendo más maduro, más seguro de sí mismo, por eso se siente más seductor. Ah, ese es un punto. Ya no depende tanto de la aprobación y la mirada de la mujer, porque él va madurando. Eso nos pasa muchas veces en las relaciones. Buen punto. No, entonces a lo mejor él está en una madurez que se siente un ganador el tipo. Y ella, en lugar de crecer, ella por ahí se ha sentido desmerecida o empieza a sentirse insegura. Y me levanta la mano Silvia Freire y me parece que este tema le gustó a Silvita. A ver, ¿qué dice Silvita? Sí, una vez más tenemos acá ese síndrome que mencionamos de querer afeitar al Che Guevara, querer ponerle traje y corbata y que se insume al capitalismo. En realidad ella dijo, era así cuando lo conocí. Y resulta que así lo conociste, querida Valeria, y ahora lo querés cambiar. Este es el problema y la gran frustración. Cuando queremos cambiar sin saber que es una falta total de respeto, querer cambiar al otro porque el otro es. Él es lo que es. Y vos dijiste, él era así. El otro es. ¿Podés entender eso? Si no te gusta, te vas. Y otra cosa que me aparece acá como un punto. Él era así conmigo. Ahora resulta que es así con todo el mundo. ¿Desde cuándo? A ver, ¿cómo te sentirías vos? ¿Cómo se sentiría él si yo estoy rodeando? Yo también, yo también en un momento cambié. Simplemente demuestro lo que soy, que es distinto. Yo soy así, yo soy un tipo carismático y fachero, pero una cosa me quita la otra. Yo te dije, yo te amo a vos nada más, mi amor. Valeria acaba de decir algo que me gustó como tema también, porque ella dijo, él era así, le dijo Silvia. Pero, ¿cómo te sentirías vos si yo estuviese rodeado de hombres? En realidad, todos estamos rodeados de hombres y de mujeres. Todo el tiempo, donde quiera que vamos. Y lo que nos pasa es que si una persona respira algo llamativo para el otro o respira sexo, o respira sensualidad, como suele ser el caso de Alexis, porque ella todavía no lo dijo ella, pero ese es el tema. La seguridad que tiene Alexis con la seguridad que él anda por la vida, a ella le provoca una enorme inseguridad. ¿Qué hacemos con eso? Porque hay que dejar que el otro viva. Sí, no, además, sobre todo, Clarice, si él está evolucionando en ese sentido, y como te decía, su madurez, su seguridad, él necesita conectar. Además, hay una cosa. Mirá, yo una vez tuve una, voy a decir, una pareja, o sea, conozco el tema. ¿A quién? Que le gusta mucho conectar con su lado femenino, ¿sí? Es masculino, pero todos tenemos un lado y un lado, ok. Entonces, el hombre empieza a necesitar conectar, le empiezan a gustar cosas que no son necesariamente ir a acostarse con esa mujer, sino como cosas que tienen que ver con el mundo femenino. La esposa lo interpreta únicamente como quiere tener sexo, pero no siempre es eso. Empiezan a gustarte cosas que tienen que ver con las mujeres. No sé, ¿te gusta arreglarte más hoy por hoy? ¿Vos sentís que te gusta arreglarte más? ¿Estás más pendiente? Sí, metrosexual. Mirá la camisa que tengo. ¿No te parece? ¿Está piola? Sí, refacha. Está arreglada la camisa. Sí, sí, sí. A verte, baja. Última moda. Bajó. A ver, ¿no? Última moda, Luz. ¿Una vueltita? Ah, tiene uno, dos. Una vueltita. ¿Y la remera? Me encanta. Me encanta la remera. ¿Me gusta la remera? Me encanta la remera. Gracias. Me encanta la remera. Tengo prueba. Tiene mucha onda. Yo te lo vuelvo a preguntar. Y me gusta el tema. Es muy sueldo. Me gusta el tema. Me gusta el tema porque es algo que es difícil de hablar cuando vos estás con una pareja que llama mucho la atención, que seduce naturalmente, te hace sentir inseguro al otro, ¿no? Es como tremendo. Yo también tuve un novio que era realmente bello. Tengo que decir la verdad. Me pasó... Pasa a contarlo. Bueno, sí, he tenido varios, ¿no? Porque el padre de mis hijas es bello. Ya lo dije ayer, hoy lo digo lejos. Ah, dos días seguidos, Clarita, bien. Y es verdad que íbamos por Puerto Rico caminando y era impresionante lo que pasaba con la mirada de las mujeres para con él. ¿Cómo se siente el otro cuando vos estás con alguien que llama tanto la atención? ¿Cómo te sentías, Clary, en ese momento? Y a mí me despertaba a llamar la atención también. Ah, ok. ¿Viste? A mí me despertaba... Y doblar la puesta. Bueno, era más pendeja. Era más pendeja. Qué bueno que estuviera con él. Total, mirá lo que lleva acá. No quieren morir ustedes. Tengo prueba, Play, señor director. Opiná con el hashtag DesconfiadaSDP. Nada, entonces el hombre le dijo si no hay ni te ocupado cerrar la jaula, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, escúchame. Ya acá le dijo esto. Comprale algo a mi mujer por el cumpleaños, ¿viste? Y comparte algo para vos, ya que estás. Ay, muchas gracias. Soy redivino. No, te mereces todo. Vos sos lo mejor, Sabela. Gracias. Pero esto queda, está ahí entre vosotras. Sí, 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 obvio. Bueno, voy a comprarlo. Dale, te espero, ¿eh? A ver, querido Alexi, ¿quién es esta muchacha? Es secretaria. Pero te das cuenta que es como yo te digo. Tu secretaria. Julieta es tu secretaria. Estábamos simplemente pasando un rato contando un chiste que tiene de raro. Mirá vos. Ay, sí, con las manito de vida. ¿No le ha causado un problema muy serio? ¿Cuál es el chiste? Contanos. El del loro. ¿Y se tiene que sentar arriba de tu escritorio? Y sí, es más cómodo. ¿Se tiene que sentar arriba de tu escritorio? Más cómodo. Ay, más cómodo. Comparte una silla nueva. Aparte, ¿le das la tarjeta? Tu tarjeta para que me comas un regalo. A mí vos sos un cara dura. Escuchame, encima te regalas algo, ¿te quejas? O sea, a ver. Ok, voy con un tema completamente distinto. A mí me chocó. Yo quiero ver la prueba otra vez. ¿Puedo? Vamos a verla, por favor, de vuelta. Ay, sí, por favor, Clarín. Y yo digo, ¿eh? Nada, entonces el loro le dijo, si el baño está ocupado, cerra la jaula, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, escúchame. Yo acá le dijo esto, comprale algo a mi mujer por el cumpleaños, ¿viste? Y comprarte algo para vos, ya que estás. Ay, muchas gracias, yo redivino. No, te merecés todo. Vos sos lo mejor, Sabela. Gracias. Pero esto queda hasta ahí entre vosotras. Sí, 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 obvio. Bueno, voy a comprar. Dale, te espero. Ah, bueno. Ay, mirá cómo la mirá. Querida Valeria. Pero vos ves cómo la mirá. No, sí, a mí me dolería. Ay, todo enamorado. ¿Qué te pasa? Valeria, sí. O sea, que el regalo ese de cumpleaños a esas pantuflas horribles eran, ¿las eligió ella? Te las eligió mi secretaria. A mí me gustaban. Una pantufla terrible, no, bueno. Una pantufla horrible, marrones, color cac, horrible. Esa es maldad. Ay, qué feo. Esa es maldad. Si le regaló una pantufla. Y a ella, ¿qué le dice que se compró ella? Una tablita segura, ¿no? Una pantufla es una marta. No, sí, no te puedo decir eso. Menos se la tenés. Eso, los hombres muchas veces, va, yo por ejemplo, a mí me cuesta mucho comprar algo a mi mujer. Muchas veces le he pedido... ¿Y que mandás a alguien a comprarlo? Sí, muchas veces, sí. Y si vos y yo, y si vos y yo te doy un segundo y estoy incómodo, y si no, sí. ¿Para qué están las amigas? Es desinterés de mandar a otro a comprar un regalo para tu mujer o tu marido. No, no, yo no lo tomo como desinterés. No, me parece al contrario, que dentro de su agenda y su ocupación está ocupándose también. Yo digo algo, yo digo algo. Él es carismático. Alexis es carismático, se notó en el video. Y permíteme que vos dijiste algo muy interesante hace un minuto. Cuando vos estabas con alguien lindo, carismático, a vos eso te potenciaba, te hacía competir en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que no le está pasando a Valeria? Claro. Valeria cada vez se tira más abajo en lugar de sacar un potencial también y decir, che, mirá, yo también podría ser carismática. La poquita podría andar con él de la mano diciendo, mirá el macho que tengo al lado. ¿Cómo hacías vos? Claro, pero no, ella la tira para atrás. La tira para atrás. Ese es el problema que está teniendo Valeria en realidad. ¿Y cómo la ayudamos, Silvia Freire, con ese problema que está enfrentando Valeria de tirar? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué me tiene que exponer a este dolor todo el tiempo, constantemente? A ver, Valeria, me dejás escuchar a ti. Yo creo que estamos queriendo, con esto que le decimos, chicas, estamos queriendo que Valeria no sea lo que... Me parece que sí. Estamos pidiendo que ella respete que Alexis sea lo que es. Tenemos que respetar también que ella no está pudiendo reaccionar como nosotras. Totalmente. Mi marido siempre fue muy atractivo y siempre que entramos a un lugar la gente se daba vuelta para mirarlo. Ok, bueno, yo me ponía un florón en la cabeza. Mirarán para allá, pero acá también van a mirar. Es verdad. Entonces nada, bajémonos un poquito el escote, hagamos algo. Esto no lo está pudiendo hacer Valeria. Valeria no puede hacerlo de lo que hace nuestra querida conductora, carismática, dicharachera, jodona, con sangre caliente. Está haciendo otra cosa. Valeria está haciendo lo que puede. Lo que sí vale es que te estamos mostrando que hay muchas salidas. Por ahí podés impostar, que no es una técnica mala. Impostar, practicar, sentite segura, dale, vamos, vamos. A ver, vamos a hablar con Valeria. Valeria, ¿qué sentimiento te provocó lo que nosotros vimos? Esta señora Julieta sentada en la mesa, pero no me hables más de que se sentó en la mesa. ¿Qué sentimiento te provocó a vos verla sentada en la mesa, ver a tu marido con humor, jugar con ella? Y esto confirma más mis sospechas y me hace sentir mucho más insegura. ¿Cuál es tu sospecha? Mi sospecha es que él me está cagando, perdón por la palabra, me está cagando con alguien. Ok, ya no pasamos a que estás rodeado de mujeres, sino que te está pegando los cuernos. Sí, para mí me está viendo la cara y me está pintando los cuernos. De acá, la china. Aparte, sí, una cosa es que esté rodeado de mujeres y otra cosa es que seduzca, porque está constantemente seduciendo a ella. Para vos, él estaba seduciendo a la secretaria. Pero claro. Guido, ¿estabas seduciendo a la secretaria? Comprate lo que quieras, le dice. es un lugar de trabajo, buena onda, está manteniendo cierto clímax de trabajo, la está motivando, le está agradeciendo todo lo que hace, le está diciendo vamos por más. No, voy a hablar con Alexis, ¿me permiten? Ok, Alexis, vimos la prueba, vamos por calma, varias preguntas. Con Julieta, ¿vos tenés una relación linda de trabajo de amistad? Sí, una relación linda de trabajo de amistad, nada más que eso. Y confías en ella, por eso le pediste el regalo para tu mujer. Yo confío en Julieta con los ojos cerrados. Y entonces, cuando vos jugás con ella, ¿vos sentís que la estás seduciendo o lo hacés porque siempre sos así? Yo siempre soy así. Siempre soy así. Es mi forma de ser. Es tu esencia. Es mi esencia. Claro. Y ahora te lo tengo que preguntar directo, porque claramente dio vueltas y vueltas tu mujer hasta decir, ya no piensa que estás rodeado de mujeres, ya entiende que la estás, lo que dijo K, con una mujer. Pipi, pipi. Claro. ¿Es verdad? No, falso. Falso. ¿Falso? Falso, totalmente falso ya. Desarrollo no. A ver, ¿qué vieron? Simplemente un chavo andándole un chiste a su empleada, riéndose un rato, comprándole su regalo a su mujer. En tu intimidad. En su intimidad. En su intimidad, además. Hablo con Yuyito y entra la empleada. Yuyito. No, quiero saber, entonces, Alexis, porque no termino de entender muy bien por qué todo ese carisma, esa seducción, eso no te está pasando con Valeria. O sea, vos no lo estás dirigiendo. ¿Por qué no la seducís a tu mujer? Se aburrió del matrimonio. Puede ser. No sé, puede ser. Algo pasa que vos no volcás toda esa energía, todo ese carisma con ella. ¿Sabés hace cuánto? Yo lo hago. Lo hago con ella. Lo hago con ella. O sea, yo la amo a ella, pero ella parece que no entiende. No, pero es una cosa porque todos amamos a todos, pero otra cosa es poner el fuego. De verdad. ¿Cuál es la diferencia? Momento, momento. Establezcamos la diferencia con lo que dice Yuyito, que es buenísimo. Una cosa es amar y otra cosa es avivar el fuego a la persona que amamos. Exacto. ¿Vos? ¿Te aburrió la monogamia con Julieta? No, para nada. Yo estoy... ¿Con Julieta no? Con Valeria. Con Valeria. Ah, con su mujer Valeria. Ok, entonces, ¿no estás aburrido de la monogamia? No. No has sido infiel con esta muchacha Julieta. Y entonces te lo tengo que preguntar, ¿por qué no le haces el amor? Ah, ya. Y se lo acaba de decir ella. ¿Quieren que lo diga a ella con las palabras terribles que lo dijo? Que lo diga. Yo lo platico y es insútil. Que lo diga. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa con el sexo? No tenemos sexo. ¿Por qué razón? Porque él no me busca. Yo no puedo excitarme con él que no me busca. Te repito. No me buscas. ¿Qué tutorial tengo que hacer para buscarte? Porque yo no sé cómo voy a buscarte. Si miraras menos porno, menos páginas porno, por ahí, viste, encontrarías la manera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No entiendo. Perdóname, Valeria. Un momento, déjenme escuchar a Valeria. ¿Qué dijiste, Vale? Que si mirara menos páginas no me dudas y me prestaras más atención a mí. Me dicen los claritos. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué claritos? ¿Dónde? ¿Qué claritos? Una iluminación. No, perdóname. No, porque a mí me quedas, entonces yo me quedo, voy para atrás de vuelta. Me queda una tremenda duda. ¿Cuál? Yo siempre creí que las mujeres desnudas, bueno, las miraba al azar. ¿Vos le decís que las mira para calentarse? Ay, Clarita. Para tocarse. Para tocarse. Y a mí no me toca. Para autosatisfacerse. Si no me toca a mí, se toca a él. No me hagas eso. Es durísimo. Es durísimo. Lo que acaba de decir Valeria, para ella la debe poner en una posición muy difícil de venir a decir en vivo. Y si no, eso saca las ganas. Me extraña, Alexis, que si, porque yo te veo un hombre recontra, rec seductor y carismático. Hola. Me extraña tremendamente que si vos tenés todo eso, no lo pongas al servicio de tu mujer. Yo lo pongo al servicio de mi mujer. ¿Cuándo? Porque es mi mujer a quien amo. ¿Cuándo fue la última vez que salimos, que fuimos al cine, al teatro, de viaje? No me acuerdo, pero fue hace no mucho tiempo. Yo no me acuerdo. ¿Vos te acordás? Ya perdí la memoria, mirá, hace tanto que no hacemos nada. Fernanda, ¿quién está con nosotros? Clary, vamos a presentar a Julieta, la empleada de Alexis. Viene para despejar todas las sospechas sobre la relación con su jefe. No quiere quedar en el medio de un problema de pareja y aclara que no hay motivos para este escándalo. Se considera una empleada deficiente y espera que Alexis pueda superar la crisis que vive con su mujer. Mirá a la Julieta. Hola, Julieta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va? Bien, hola a todos. Hola. Hola, hola. Ay, ella es carismática también. Ay, tiene lo suyo, ¿eh? Ella es carismática. Che, Juli, tengo que preguntarte esto. Perdóname, voy al grano, ¿eh? El problema, te diste cuenta cuál es. Está terriblemente mal, Valeria, por la relación que tienen ustedes dos. ¿Me podés describir cómo es la relación entre vos y Alexis? Mirá, es ella la que se genera este problema porque soy la secretaria, lo ayudo, ordeno su agenda. Hace muchos años que sos la secretaria. Totalmente, por eso también me llama la atención porque se ponen en esta postura. ¿Antes no pasaba esto? No. ¿Esto empezó a pasar hace poco? Hace poco, pero bueno, está más que claro que hay un problema entre ellos que se está notando que me están metiendo a mí en el medio. Y vos la estás ligando, de rebote la estás ligando. No tengo nada que ver, yo la ayudo, la ayudo a hacer las compras. Sí, ya veo que la ayudo es un montón. Si lo estoy haciendo, me parece que tampoco está mal que me dé una atención a mí por hacer eso. Está muy bien. Pero vos no tenés tu sueldo, querida, para contarte tus cosas. Porque ella dijo que él es un hombre y ya nos dimos cuenta que es carismático y llamativo. Y además que está rodeado de mujeres. Él es igual de seductor con vos que con todas las mujeres que trabajan en la oficina. Nunca me seduzco, o sea, su forma de ser es esa. No, claro, eso. Simpática, yo soy de la misma forma, por ahí también se malinterpreta un poco, pero nunca fue con malas intenciones. Y te lo tengo que preguntar a esto también. A ver. Porque es lo que se dice. ¿Qué cosa? Que realmente se le acercan las mujeres porque quieren estar con él. Es así, se le acercan muchas mujeres. Yo trabajo, nada más. Pero no, digo, lo que has visto. ¿Ves que las mitas muertas? Sí, claro, pero es porque su forma de ser así. Lo buscan. Y por ahí es un poco confuso, sí. ¿Y para qué lo buscan? ¿Para hablar? ¿Para qué? No, para hablar, para pasar el rato, para hablar, nada más. Sí, sobre todo para pasar el rato, seguro. Para reírse con él porque tiene un moro, o sea, mi laburo. Claro. Pero se ve ahí como lo manosea, le pone las manos. Yo dije que es lo que me gusta a mí cuando Alexis habla. Me encanta la expresión corporal, ¿no? Sí. Entonces yo veo que Alexis cuando se dirige a ella hace una cosa diferente con el cuerpo. Exacto. ¿Entendés? Cuando mueve su brazo él hace como porque a mí me gusta tal cosa. No es un movimiento común como vení acá. No, no, no. Porque a mí me gusta tal cosa. Es un dulce de leche. No, es un tipo respetuoso. Atento. No pasa conmigo eso en casa. también que tenemos nosotros. Es eso. Aparte tenemos mucha confianza ya entre Julieta y yo. Por los años de trabajo. Por los años de trabajo, y no se malteplente, por favor. Para que le dé la tarjeta de crédito. Hay un montón de confianza ahí. Y bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué también sabe tu cuenta del banco? Ni que vayan a la tarjeta de crédito. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Ni siquiera, ¿te das cuenta que ni siquiera te tomaste la molestia de vos ir a ver qué regalo podía gustarme a mí que tenés que mandar a tu secretaria? Confío en ella con los ojos cerrados. No teniste esa parte, parece. Ah, claro, porque vos obvías partes. Evidentemente obvías partes y te olvidás de partes importantes como por ejemplo de mi cumpleaños y ir vos a elegir. Claro, con razón, esas pantuflas horribles eran tan horribles. ¿Las elegiste? ¿Las elegiste vos? Bueno, bueno, calma, calma. Calma, calma. Claramente lo que a vos te funciona, Yuyito, que es que te entreguen el regalo sin que lo elija la pareja, no le funciona a Valeria. No le funciona. No le gusta. Ella hubiese querido que le compren el regalo. Sí. Es una posibilidad. Ahora, ¿por qué las pantuflas feas, querida Julieta? Porque él me dijo más o menos que era lo que le podía llegar a gustar, que lo que necesitaba y me parece una buena opción. Él te dijo pantuflas que podía necesitar. No, 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 no necesitaba. No tiene nada malo. A mí me regalaron pantuflas una vez y no me molestó. Me gustaron. A unas de tigre. Claro, lo dejé después, es verdad. Pero regalamos un perfume. Mirá, yo lo que veo, Clarice, respecto a esto que vos observás de la postura corporal, todo, yo veo que Alexis con estas mujeres que lo rodean, su empleada también, él puede ser como es, seductor, todo, no hay un compromiso sexual, él puede ser como es porque nadie lo va a evaluar sexualmente. En cambio, Valeria está en un momento de la vida donde le evalúa todo, le evalúa la sexualidad, le evalúa el regalo, entonces, él no puede ser como es realmente hoy con ella. No está libre. En cambio, con las otras, juguetea todo porque no hay un compromiso nadie lo va a evaluar porque no tiene sexo. No tiene sexo. A ver. No lo escucho, Guido, perdón. Guido, 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 espera que te van a solucionar tu tema. Guidito, ahí va. Decía que, como Fer lo dijo recién, una cosa es bebotear y otra cosa es ser sexy. Son dos cosas totalmente diferentes porque me imagino, Alexis, que vos no lo hacés con un afán de encararte y o levantarte a la persona, ¿no? No así porque sí, porque sos así y porque te hace bien eso. Ni siquiera me di cuenta. Claro, ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. A eso me refería yo. Silvia Freire, momento, Silvia Freire. Sí, yo quiero sugerir, quiero hacerte una pregunta, Vale. ¿Vos no mirás películas eróticas? ¿No te erotizás? ¿Son películas hot? La verdad que no. Yo miraba con él antes hace mucho. Te haría bien, te haría bien volver a mirar. Bueno, mi vida, pero qué necesidad de mirarlo con él. Vos estás confesando que él no te erotiza porque él cuando llega o porque no te demando o porque no te busca. Qué antigüedad esta cosa de que el otro te busca y que no me busca, que me busca, que no me busca. Pero bueno, ponéle eso. Yo creo que vos ya tenés que estar encendida, mi vida. Cuando el otro se acerta, vos tenés que aprovechar la oportunidad y estar encendida. Vos estás esperando que alguien te encienda, querida. Hay que autoencenderse. pero bueno, es que todo esto que hace... hace que yo no tenga confianza ni siquiera en mí misma. Pero entonces vamos a hacer una terapia de confianza. No, no, Te lo pido, por favor. Sos una mujer hermosa, mi amor, te tenés que mirar desnuda en el espejo. Es verdad. Disfrutar de tu cuerpo, mi cielo, mirar tus ojos, mirar tu boca. Es más, vos tenés que bebotear en el espejo sola. Muy bien, Claribel. Y si sola, sí, porque... Totalmente. Claro, no, pero ese beboteo sola le va a despertar a vos un montón de pájaros en la cabeza que cuando llegue este hombre vas a estar como loca. volando. ¿Entendés? Me voy con opinión de la gente. A ver qué dice la gente con el hashtag desconfiada SDP. El cachondeo fundamental en la pareja si no compartan amistad. Alexis, mi mala más, le dice Laura. Hablemos del cachondeo antes de seguir. Hablemos del cachondeo. Dale. Hay cachondeo, ¿desde cuándo no hay cachondeo entre vos y Valeria? Y hace más o menos un año. Un año. Y eso empieza cuando te empieza a espiar. Y sí. Se te va el cachondeo. Toda tóxica. la energía de Valeria se fue, se corrió hacia espiar, perseguir y se corrió del cachondeo. Sí, bueno, es que no está comprendiendo Valeria, creo que por ahí, no está comprendiendo por esta etapa que está pasando tu marido que no tiene que ver con sexo, tiene que ver con él, se está gustando él. Ahora, permítanme que diga una cosa a favor de Valeria. Valeria, yo coincido con vos. Es decir, si yo me tengo que ir a erotizar con mi vecino para tener relaciones con mi marido, creo que me caso con el vecino. Ah, Yushi. Lo dejo a mi marido y me voy con el vecino. Lo dijimos el vecino, Silvia dijo, Silvia dijo películas de todas. Para mí es igual el vecino que la película. Si yo necesito de otro elemento, llamarle lo que sea, virtual, real, que no es el hombre con el cual me estoy durmiendo, me estoy acostando, no, es que tengo que cambiar de pareja. Pero para eso no estoy con él, sino yo no necesito otra cosa que sea él. O me dedico al celibato, me dedico, me declaro en huelga para siempre. eso es demasiado estructurado, vos no te podés permitir que te guste una persona... Pero ¿cómo me voy a erotizar con otra cosa? Es que es un muñeco inflable el que tengo al lado. O sea, ¿para qué? ¿Para qué está el que tengo al lado? No, Yuchito, vos sos muy estructurada, demasiado. Yo, ¿sabés que creo que justamente no soy estructurada? No soy estructurada, porque hoy todo lo demás, tercerizar todo, se ha vuelto una estructura. Me parece que lo más genuino y lo más gratificante es estar a gusto con la persona con la que estás, que todo te pase con esa persona. Eso sería el ideal. Ahora, le dijimos también autosatisfacerse, autodarse bomba y ella tampoco sabe darse. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A nivel meditado. ¿Podría ser un poco más amplícita? Te amamos, Clarín. Sos todo. Clarín, no se entendió. Traducí, Clarín. Aplausos de pie para Claribel Medina, señoras y señores. Te amamos, Clarín. Explícate, Claribel. ¿Cómo se sale de esto? Pero disculpa, no. Lo que quise decir fue que ella se alabe a sí misma. Que se autoerotice con ella misma. Lo puede hacer con él al lado. Todo eso que decide el autoerotismo lo puede hacer con él al lado. Capaz que le genera una chispa nueva. Yo nunca dije que no lo haga. ¿Por qué hay que ir a buscar al verdulero de la esquina? No, no, al verdulero de la esquina. Yo una cosa, un segundo, un segundo. Sí, querido. Yo nunca dije que no lo haga al lado mío. Que ella no lo quiera hacer y yo se lo pida y no lo quiera hacer igual ya trasciende de mi poder. O sea, ¿qué querés que la obligue? Hay otro problema ahí. Hay otro problema. ¿Cuál sería, Yujito? ¿Sabés cuál es? A veces los tipos cuando son muy lindos, muy sexys, muy seductores, muy todo, es como que están teniendo sexo con ellos mismos. Ah, bueno. Entonces, la otra persona no conecta, ¿me entendés? Eso pasa mucho con los tipos muy lindos. Ay, es muy fuerte lo que acabaste de decir. Es verdad. La persona, la persona que se gusta tanto a sí misma se satisface consigo misma, Silvita, ¿te iré? Sí, es un narcisista. Narciso. amarse y gustarse porque todos somos iguales. Las personas, por algo serán los espejos de los hoteles de alojamiento. No es que vos escapás los espejos, vos te ves en el espejo y lo que ves es una escena completa erótica. Yo no dije en ningún momento que fuéramos a buscar al verdulero. Yo digo, de la manito poner a donde quieras, de la pareja que ella también se estimule. Ella está para juzgar. La saco de ese banquillo, la saco de ese lugar del juicio y la meto en la película y sos parte de la escena. Esa sería la idea. Con tu pareja, obvio. Claro. No, si Chito dice que no, que no puede ser. Yo para mí una película, chicos, es como tener una persona. Si yo tengo que hacer de cuenta que me está calentando mi marido, mi novio, el que tenga algo, mirando la pantalla de la tele, este no existe. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Guido, Guido? No, no tiene el chuchito para en serio. Bueno, son maneras, chicos. ¿Cuál tiene la simulia? Una manera antigua, me parece. No, es que es antiguo, ¿qué tiene que ver antiguo con nuevo? Cuando quieren poner el calendario para justificar todo, yo ya me parece, no puedo contestar eso porque no tiene inteligencia eso. Ah, bueno. Me voy con una prueba. Quería seguir mirando cosas de la gente, pero me voy con una prueba. Play, señor director. Opina con el hashtag desconfiada SDP. ¡En el piso, Silvia! Mirá que reservé el hotel para la reunión en Montevideo. ¿Seguro que vas a poder quedarte tres días? Sí, no hay ningún problema. No importa, aunque sea carísimo. Lo importante es avanzar con nuestros proyectos pendientes. Además, lo importante es también dormir bien, que tenga un buen desayuno. Aparte, te he entendido, tiene spa. Ah, ¿tiene spa? Vamos así, ¿no te gusta el spa? No, me encanta, me encanta, me parece increíble, la vamos a pasar súper. Me encanta. Démosle para adelante. Ah, güey. Ah, es tremenda, toquetona. ¿Qué pasó? Pero, ¿te das cuenta? ¿Vos estás caliente con mi marido? No, sacaste el cabello una buena primero. Me toca el pelo, todo. Encima van a viajar, o sea, vos me dijiste que ibas con Roberto y Mariano. Bueno, es con Juli que me voy. Mi secretaria. A ver, es que yo necesito irme con ella, porque ella es la que se encarga de organizar mi agenda, las reuniones, todo, o sea, te repito, en mi mano derecha, dependo de ella. Me mentís en la cara, Alexis. No te estoy mirando. Me dijiste que te ibas con Roberto y Mariano, ahora resulta que te vas con ella a un hotel con el spa. Pero, de ese empleado se sube, más o menos, te estás oriando. Señores, calma, la verdad, tengo que... Está enojada, muy enojada Valeria. Está muy enojada. Pero tengo que decirte... No te enojés, Alexis, Alexis, se me complica ahora creerte. ¿Por qué? Se me complicó. Quiero ver la prueba otra vez. Está confiando en mí, también, claro. Quiero ver la prueba otra vez. Quiero ver la... Alexis, la queremos ver. Ya, que defiendo tu sensualidad y tu espíritu y tu carisma y todo. Pero ahora, loco, play, señor director. Maver. Quería que reservé el hotel para la reunión en Montevideo. Seguro que vas a poder quedarte tres días. Sí, no hay ningún problema. No importa, aunque sea caricia. Lo importante es avanzar con nuestros proyectos pendientes. Además, lo importante es también dormir bien, que tengamos un desayuno. La parte que tengo entendido, tiene spa. no vas a seguir no te gusta el spa. No, me encanta. Mirá la manita, como le pones en él. Es increíble. güey. Démosle para adelante. Y va como la regla de la camisa. Ay, es tremendo, chicos. permiso. Perdón, 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 perdón. Yo retiro lo dicho, me equivoqué. Sí. Es verdad, Alexi, vos estás trabajando. Lo que no me gustó fue la actitud de Julieta, acariciándote. Pero realmente, yo vi a un hombre trabajando y entregado a su trabajo. Para mí, más que acariciándome, me estaba acomodando en la camisa. No me gustó. No fue nada intencional. Entiendo, Juli, Julieta, entiendo que hay un exceso de confianza. ¿Vos no sentís, Julieta? No, no puede ser. Espera, que desarrolle la pregunta. Va, que desarrolle la pregunta. No sentís que tenés un exceso de confianza y te doy las pruebas. Te sentás en el escritorio con pollera corta cruzando la pierna. Opa. Luego, beboteás con la sonrisa. Yo no quería decir esto, pero lo acabo de notar ahora. Y tercero, lamentablemente, metés tu mano en el cuello de Alexis con otra intención que no es solo acomodarle la camisa. Lo está beboteando. No lo hago a propósito. O sea, yo me llevo bien con él. Por ahí sí, reconozco que se me fue un poco la mano, pero no fue nada intencional. Ah, reconoces que se te va la mano. reconozco que se me fue un poco la mano, pero por la confianza que tengo con él. O sea, estábamos hablando, me gustó la idea del spa porque está bueno para descontracturar un poco lo que es el trabajo, pero nada más. Ahora, en ese reconocer que se te va un poco la mano, ¿no te das cuenta también que este hombre puede terminar siendo seducido o que lo alterás físicamente en su estado anímico? Yo creo que el problema está en la casa, que ella se tiene que sacar el camisón de abuela y ponerse un poquito más a la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo? bueno, pisando el pasto. Le está buscando un poquito más de onda la relación. ¿Qué tanto conoces, porque ahí hay otro tema, que lo soltaste vos sola, no lo dije yo, ¿eh? Vos tiraste, vos lo tiraste. ¿Qué tanto sabés vos de lo que pasa en la vida de Valeria y Alexis como para decir eso? No, estoy notando porque él tampoco me habla mucho de la esposa, o sea, en el trabajo no se nombra. Me pidió que le dé esta mano para regalarle algo a ella, pero después no escucho nada. Bueno, no habla de la esposa. Pero ¿por qué? La verdad es que me rayaste y te lo voy a decir, me la agarré contigo, perdóname, voy a tratar de ser buena onda, pero me la agarré contigo. Porque, ¿por qué tendría él que estarte hablando a vos de su esposa si es una mujer con la que vive hace 10 años? No, pero a veces en el trabajo uno a veces puede hablar, se le va comentario de acá, comentario de allá y se puede escapar de mi esposa, me espera, con la comida, con la cena, uno a veces más teniendo la relación que tiene manos. Ahora te entiendo, con eso vos lo que me querés decir es que vos creíste que esta pareja estaba separada. Sí, separada o claramente mal, que es lo que se nota. Ok, ahora te doy la razón, perdóname, perdóname, te pillo de pulpa porque hice un malcucho. Te banco. Yuyito. Qué panquequeada. Sí, a ver, Julieta, Julieta, lo del camisón de abuela me hizo ruido. A ver, vos estás compitiendo con la esposa de Alexis, es decir, vos te creés en todo caso más sexy que la esposa de Alexis, es decir, ¿por qué vos registrás el camisón de abuela? ¿Vos qué camisón usarías? Porque acá hay un problema de inseguridad. Hay algo que ella no está dándole a su marido que su marido ¿qué sabe esta chica? La empresa, mira cómo habla, habla mucho con el jefe. Habla mucho, ¿eh? Sí, hay una cosa que vuelvo a recalcar que es este tema de que ambos, fíjense, que tanto Valeria tiene una personalidad, pero tanto Alexis como Julieta tienen personalidades carismáticas. Entonces hay una cosa ahí que ocurre naturalmente. Quizás a ella desde ese lugar carismático le nace, viste que el que tiene un lugar así carismático y sensual que irradia sexo porque esta chica también irradia sexo. Ay, Clarice. Esta chica irradia sexo y se le nota cuando vos irradiás sexo. Por ahí mirás a otra persona que es divina, bella, encantadora, pero competís un poco, mirás como soy superior a vos en esto. Soy superior a vos en esta cosa sexual que me ampara. Yo noté eso, exacto, eso que decís es lo que yo percibí acá. No sé por qué venía a cuentos y no criticar a la señora con qué duerme. Que además no tenemos con qué duerme a nadie. ¿Me permiten todos? Sí. Yuyito, con todo respeto se lo pregunto. Ay, Clarice, qué miedo. ¿Usted se considera una mujer que irradia sexo? ¡Apa la papa! Decís. Cuando quiero, sí, pero cuando no quiero no irradio nada. Ah, usted puede... Lo regulo, lo regulo, lo regulo. ¿Usted puede manejar lo que exhale para afuera? Yo, o exhala si quiero, pero si no quiero, un témpano. Usted lo abraza y no se le nota. No se me nota nada. Ay, nada, y cuando quiero que se me note, se me nota todo. ¿Y usted se pone así batón de abuela para que no se le note? En casa sola puede ser... No, 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 si estoy con alguien no me voy a poner el batón de abuela. Es decir, no, no, ¿tiene batón de abuela? No, no creo. No, tengo algún batón de abuela, pero eso es más de uso interno, sola. ¿Qué es un batón? Un batón, sí, como un batón de abuela, por favor, determinemos en este momento en casa que no va. No, 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 no. Hay que tirar con la basura. No, ¿por qué lo usás un poco? Es como una camisola hasta el pin. Sí, Silvita Freire. Sí, yo pregunto, ¿no? Si esta chica tan amorosa de Julieta le sugiere a nuestra querida Valeria que tire el batón, ¿por qué le compró esas pantuflas horribles? Estuvo marro. ¿Por qué no le compró un mal llamado baby doll? ¿Por qué no fuiste a un lugar un poco más hot, querida, a comprarle algo más sexy? ¿Por qué no le compraste portaligas? Ah, bueno, Julieta le va a comprar. Eso. Mira el batón de abuela y quiero destacar el batón de abuela que tengo acá. No, dejame decir que yo no vivo con ningún hombre. Ahora mi hijo que vino, pero no me importa mi hijo. Si no, yo no me la puedo imaginar a usted con esto. yo tampoco. No, bueno, tan así, pero un batón puede ser, pero yo no tengo, no vivo con un hombre, no tengo pareja. Pero igualmente, Julieta, no me da el aspecto usted de ponerse este batón. Bueno, batón de abuela puede ser, que no sé, que sea un pijama, algo que no es justamente sexy, que no es un baby doll, o que es un coso. Quiere, quiero ser curiosa. Como dice Fer. Una joguineta la veo más. Ponele, ponele. Pero si yo viviera con pareja, no, esas prendas no estarían en mi casa. Ay, directamente. Señores, todo el día en baby doll. Me voy con la opinión. Vamos, Yuyito. Declaraciones de Yuyito González, eh. Aplausos de pie, eh. Le voy a pedir a esta producción humildemente que me saquen esta foto y me pongan el baby doll. Pongan el baby doll, que Yuyito acaba de decir que si viviera con un hombre viviría en baby doll. O sea, que Yuyito públicamente está confesando que está preparada para que llegue un hombre. Sí, por favor, hagamos el caso. Ay, yuyi, mirá que lindo le quedaría ese. Ese es bastante discreto, te voy a decir. Ese es bastante discreto. Ah, bueno. Hemos pasado una línea. Ese me lo compró para mí. Hay otras versiones. Más atrevido, ¿lo quiere? Sí, más atrevido. Tráigame uno más atrevido. Chicos, van a ser las cuatro de la tarde. Sí, más atrevido. Uno tipo Amalia Yuyito González. Póngame un baby doll tipo Amalia Yuyito González. Algo atrevido. Sexy y atrevida. Algo más con encaje, algo más con la pared. ¡Ah! A ver. Ah, claro, re. Ahí vamos mejor. Ese negro le va a quedar divino. ¡No! Ah, no, no, no. Imaginate así cocinando. Escuchame, ¿qué, qué, está muy bien. Chicos, son las cuatro de la tarde. O tenés que cambiar de marido, que esa es una opción. Seguro, seguro. Ahora, yo le pregunto, le pregunto una cosa. ¿Este le parece el color adecuado o usted iría por un rojo, un violeta, un verde? Podría, hay que variar, hay que variar. Uno de cada. Hay que variar. Si te querés hacer más la bebota, te pones un rosa. Sí te pones un rosa. Sí te pones un rosa. Sí te pones un rosa. Mirá cómo lo tiene estudiado. Cómo te quiero. Vino con todo. Me voy con la opinión de la gente. Cómo te quiero, te amamos Yushi. A ver qué dice la gente con el hashtag desconfiada SDP. Valeria, sos insegura de vos misma. Así ni el gato, ni perro, te va a dar bola, le dice Vale. Pobre, de una. Ay Dios, qué dura de esta crítica. Hay que levantar la autoestima. A ver qué dice la gente, cada uno por su lado y listo. El karma existe. Sean felices y no discutan por una supuesta infidelidad. Saludos desde Uruguay, nos dice Maya. ¡Vamos a Uruguay! A ver qué más dice la gente con el hashtag desconfiada SDP. Alexis es un mentiroso, tramposo y mujeriego, dice Leonardo. Qué fe. Vamos a volver con la pregunta que dejó Yuyito que me gustó para Julieta. ¿Por qué, Juli, elegiste regalarle algo que si vos en tu concepto pensás que ella anda al lado de su marido con un batón de abuela, porque si vos tenés ese concepto ya que es un prejuicio tuyo, elegirle unas pantuflas que probablemente lo que le causen a ella como mujer es angustia, dolor e inseguridad? ¿Por qué es lo que aparenta? Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Quiere decir que si vos decís que ella aparenta eso, vos le regalaste eso. Yo le voy a regalar un body así, no se lo voy a poner. No. No me dijo que tire el batón. Pero perdoname. ¿Y vos qué te compraste con la tarjetita? Perdóname. Entre las pantuflas y unos anillos, unas pulseras, hay una enorme diferencia. O sea, que vos elegiste regalarle algo que la tire más para abajo. ¿Era tu intención tirarla para abajo? No. Fui, lo vi y dije, bueno, es para ella. Vi la cara de ella en las pantuflas. ¿Qué se compró ella, Claribel? ¿Eso es una manera de insultarla, Guido? ¿Eso es una manera de insultarla, Guido? No solo es una manera de insultarla, sino que me llama la atención que Alexis no la está defendiendo a su mujer. Ah, buen punto, Guido. Yo la defiendo a mi mujer. No escuché en el... Pero a mí no se notó. Estás calladito, ¿eh? Si no dijiste nada. Yo, lo principal, la dejé hablar a Julita y le ha dado su descargo. ¿Y ahora y entonces qué vas a decir? ¿Qué? ¿Porque tenés un bigote copado? Listo, ya está. El mundo por delante. ¿Porque tenés facha? Una moza no quita a la otra. Yo tengo bigote copado y no significa no defienda a mi mujer. Yo la defiendo. Pero si dio la cara de mi mujer en las pantuflas, Erika, se me dio y le regaló algo. Ay, encima la defiendo. No es un regalo, es un regalo. Está bien. Es tremendo. Yo quiero saber qué se contó ella. Yo quiero saber qué se contó ella. Momento, silencio. Mira, Alexis, te venía defendiendo hasta ahora, pero creo que vas desbarrancando. Porque si Guido te hace una pregunta tramposa como la que te hizo y vos volvés a repetir que Julieta vio en las pantuflas la cara de tu mujer, vos también estás viendo pantuflas en la cara de tu mujer. Ahí está. Y tengo prueba. Ay, Clarita. A ver. Tengo prueba, señores. Tengo prueba y tengo a Rono en la calle. Play, señor director. Opiná con el hashtag desconfiada SDP. ¡Y ahí! Bueno, ahora me relajo. me entrego de placer, me relajo. Sí, me entrego. Qué buen placer. Me encanta. Así te quería agarrar. ¿Qué haces cuando se dorme? ¡Rajalca! ¿Qué es? Esta no te pone una mano más encima. Tremendo. Qué celosa. Valeria, tremendo. Lo agarraste. Pero es una loca. Le dicen tóxica acá. Me mercía a todos lados. Fijate. ¿Con quién? Lo peor de todo es que esta mujer que estaba ahí yo la conozco. Eso es lo peor. ¿Es una amiga? Sí, es mi manicura de hace muchos años. O sea, es tu propia manicura. Sí. La verdad que está bravo esto. Es de la familia. Sí, está bravo esto. Silvita Freire, muchos años. ¿Qué estás viendo en el comportamiento? Sí, claro que está bravo y estamos avanzando cada vez más. Yo te felicito, Valeria, por haber venido a este lugar donde se llega a la verdad. Así que, nada, vamos a sentarnos en primera fila para ver cuál es la verdad. No sigamos haciendo suposiciones porque te vas a volver loca, linda. Que te vas de acá sabiendo la verdad, eso te lo garantizo. Relájate un poco, respirá profundo y vayamos más para adelante. Pero quiero que te lleves en una balizita todo lo que te dijimos porque hablamos mucho de vos. No queríamos juzgarte ni criticarte, pero te dimos un montón de información acerca del batón, la pantufla, tu actitud, la película porno, todo eso llévatelo porque con tu marido o con el próximo vas a tener que cambiar. A ver, Alexis, querido, ¿qué hacías con las manículas de tu mujer? Me está dando un retoque de estética. Hace ya como un año que me estoy... Ah, guay. No, pero no me quiero pero en mi bote me encanta para sacarme lo loco. No, no te lo saques al bigote que te queda genial. Gracias. A ver, yo hace un año que me atiendo con... ¿Por qué está mal una manicura? Con Paula. Sí. La verdad que viene y me hace toda mi estética para ver que cada vez más joven porque yo quiero mantener un aspecto juvenil sinceramente. Esto es algo que te empezó... Viste que Yuyito dijo que hay hombres que tienen un lado femenino que es muy interesante. Todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Esto es algo que a vos te empezó a pasar hace poco esta cosa de rebuscarte con vos mismo, cuidarte, coquetear, ¿no? Sí, hace un tiempo. O sea, uno siempre busca querer verse mejor con su mismo. ¿Vos no te querés ver cada vez mejor con vos misma? Ella está mejor. ¿Vos no me ves mejor conmigo misma? Yo sí, no sé vos. Vos me estás seduciendo. Ojo que tu mujer se pone mal. Dejémoslo ahí que no quiero pelear con Valeria. Tengo a Rolo en la calle, señores. Tengo a Rolo en la calle, Rolo querido. Claribel, Claribel, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Estamos recorriendo, estamos recorriendo un poquito algunos barrios acá de la capital federal y bueno, acudimos recién a un lugar muy bonito que no tengo yo la costumbre de no soy habitué, pero estamos en un centro de estética en el cual vamos a tratar directamente cuando usted lo indique, Claribel, por favor, le indico que lo haga ahora. Vaya nomás. Entonces vamos, 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 vamos a tocar timbre, vamos a ver si nos dan permiso. Hola, buenas tardes. Hola, ay, pero qué lindo, mirá, mirá qué lindo lugar, por Dios. Hermoso. Qué cosa más bonita. Hola, ¿cómo es tu nombre, linda? ¿Qué tal? Paola. Paola, pero qué lindo lugar, che. ¿Sabés qué no tengo? No tengo la cultura de andar en lugares así porque, viste, no tengo mucho que mejorar yo porque estoy bastante dentro de todo, bastante bien. Pero qué lindo, cuántos aparatejos, cuántas cosas, cuántas cosas uso. Uy, si nos ca... Ay, no, ¿qué hizo Rolo? Se nos cayó a caer, pero ya lo vamos a hacer en este momento. Rolo, son todas cosas caras, trata de no romper lo que hay adentro del negocio. Sí, sí, te pido mi disculpa. Y deja a la chica en paz, no la coqueteen. Por lo menos... No, no la coqueteen. Simplemente, mira, estamos recorriendo la zona, queremos saber un poquito cómo es esto de mejorar la estética, qué tratamientos hacen. No, Rolo, ¿qué le está preguntando? Por favor, vaya directo al grano. Dígale si es Paola la esteticista de Alexis, el marido de Valeria. Esto es claro, esto es claro. Yo te tengo que hacer la pregunta, tenemos que ir de lleno, estamos en vivo, yo de problema. ¿Tu nombre es Paola? Mi nombre es Paola. Perfecto. ¿Vos sos la esteticista de Alexis y de Valeria? Alexis y Valeria, sí, los conozco, Alexis y Valeria. ¿Ellos hacen tratamientos contigo? Sí, Valeria hace mucho más y Alexis se sumó hace un tiempo, sí. Como de chuma, Alexis, ¿qué se hace como para estar mejor? Y Alexis viene, se hace un poco de todo, masaje, se hace mucho facial, a veces viene una parte Preguntan es Rolo, las uñas se hace porque le gusta verse bien, sí, un poco de todo, va cambiando. Querido, querido, hay posibilidad de mejorar un montón de cosas en el centro de estética. ¿de dónde vas? Sí. Decile a Paola, Rolo, por favor, si yo estoy acá con Valeria y con Alexis y que ella ha sido acusada de estar beboteándole a su marido y además de querérselo levantar al marido de Valeria. Sí, la verdad que soy un poquito fuerte lo que me está transmitiendo Claribel Medina del estudio, pero te lo tengo que decir, en el piso en este momento está Valeria, está con Alexis y la verdad que estás siendo acusada por Valeria, este, quiero ser sutil, como que estás coqueteando, como que te lo estás levantando a Alexis. Directamente. ¿Me estás diciendo es una broma esto? Perdón, perdón, Claribel me dice que te estás acostando, que dice Valeria. Ay, pero por favor, no, que me agarrás así desprevenida como una acusación tan grande. Desprevenida, decile que desprevenida la agarró Alexis a ella. Terrible. Sí, aparentemente sí, Alexis, se comenta que Alexis están diciendo que te agarró a vos desprevenida. No, no, me parece que hay una confusión, no sé qué está pasando ahí en el piso, hola Claribel, no sé si me están escuchando pero no, nada que ver, no. Te escuchamos Paola y de hecho quisiéramos que te presentes en el piso. Mira Pao, mira, ponete esto, te pones esto, lo elegiste y te escucho a Claribel, mira. Ahí te, ahí te escucho, mira, ahí está Claribel. Paola, vos te considerás una persona, Paola, buenas tardes, mi amor. Eres amiga de Valeria, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Claribel, buen día. Sí, soy la esteticista y bueno, después de muchos años nos hicimos amigas. Ok, bueno, acá hay una dificultad, es tu palabra contra la de ella, entonces si vos querés venir a defender tu honor tendrías que venir al piso porque realmente Valeria entiende que vos estás enamorada del marido que se lo querés sacar y estás sacada con eso porque viste que Alexis tiene una cosa como muy seductora. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, viste que Alexis tiene una cosa seductora. no, acepto, le invitas. Ay, sí, que venga. ¿Cómo? Viste que Alexis es un tipo carismático y seductor y que le gusta el humor y con eso conquista mujeres desde el buen sentido de la palabra. Eso a Valeria la ha vuelto loca y espía, lo espía, le persigue el teléfono, la computadora, te ha encontrado mensajes a vos en el teléfono, te ha encontrado cosas en la computadora, no sé, se dicen muchas cosas, yo te sugeriría que vengas al piso por tu honor. Sí, si se puede, me invitan, obvio, por favor, me gustaría aclarar esta situación porque la verdad ahora me siento ofendida en una acusación así. Y más o menos no sé si Valeria está ahí en el piso, por favor, vale, te pido que, no sé, que entres en razón, que pienses que no, que tantos años de amistad, ¿cómo voy a hacer una cosa así? No, por favor. Decímelo acá. No, 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 bueno, sí, obvio, voy ahí, nos vemos en cara, sí, en vivo, sí, face to face, te voy a hacer las cosas como son, Valeria. Bueno, porque te dijo a Torranta, ay, horrible, Clarín, te dijo a Torranta. Me parece que ya es una falta de respeto, yo no me voy a bancar, yo no voy a ir al piso con esas palabras. Ella te llamó a Torranta y sin vergüenza. Obvio, está horrible. No, no, yo no lo puedo creer, no, vamos a aclarar esto porque no. ¿Cómo, cómo dice? Venga Rolo para acá, tráigala y no rompa más en el lugar. Vamos, nos vamos para acá. Si rompe, páguelo usted, no lo paga la producción. No, 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 no rompemos nada. Sí, pero claro que sí, vamos saliendo, gracias. Ay, casi la atropella, la señora. Qué torpe que está Rolo, ¿no? Ustedes notaron que Rolo está muy torpe. Está enamorado. Está muy grande, ¿no? Está ancho, ¿no? A ver, Silvita, la situación es complicada, apótesis, era necesario que Alexis vaya al mismo lugar que su mujer va a hacerse las manos. No sé, por esta cosa de persecución que tiene Valeria, pues yo iría igual al mismo lugar, pero me parece que es molestarla. Sí, que me parece interesante que dejes a entrever que pensás que él está provocando de alguna manera. Me invitas a pensar que si el tipo, en lugar de irse a ver a Satelli, a la otra punta del planeta, se va justamente al lugar donde lo van a ver, creo que está tratando de dejar la huella para que la mujer lo descubra. Es muy probable que si le rascamos al casto, veamos esto de que él nombró varias veces, mirá, me le acerco, pero ni con un palo quiere. Entonces, por ahí la estrategia de provocarle los celos, consciente o inconscientemente, está dando resultado, porque de hecho por algo la tenemos acá. Se movió Valeria, activó Valeria. Ah, eso es como una gran estrategia, me encanta. ¿Yo puedo decir alguna cosa? Sí, Alessi, diga todo. No estoy para nada de acuerdo con lo que dice ella, porque no te enojés, por favor. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, te decís por qué. ¿Para qué me voy a ir a esta ver a Satelli si ella está a la vuelta de mi casa? ¿Es una cuestión de comodidad? Claro. Igual aporta un poco de la historia. ¿No sale muy salida en asta? Para no provocar celos. Para no provocarle celos. La idea era lo que yo me pareció que sucedió es que dentro de esa comodidad que vos estás buscando para vos y tenés a tu esposa insegura y atacada de celos, yo no iría al lugar donde ella va a hacerse las manos porque siento que voy a provocar que ella se ponga peor si me siento con esta muchacha Paola que es la que me hace masaje también. escuchame la cosa Vale misma me ha dicho que ella es la mejor haciendo eso es la mejor haciendo eso no es medio pelo o seis puntos es la mejor es un diez. Valeria dice yo me parece porque me parece que te estás yendo para otro lado. ¿Pero vos te hiciste las manos con ella? No, no, no. No se nos ha decido a otro lado. ¿Por qué te molestas? ¿Estás acordada? No, no, no. Momentale déjame hablar con ella. Ah, se puso celosa la nena. Bueno, aporto un poco y la entiendo también me pongo en el lugar de ella. No hubiese sido al mismo lugar. No, yo tampoco hubiese sido al mismo lugar. ¿Porque es igual que yo que la está provocando a Valeria? Y un poco sí. Y yo tengo esa teoría de que la está provocando a Valeria inconscientemente para lograr en Valeria que se le acerque o la está provocando para que lo deje. Son las dos opciones que se me ocurren a mí. ¿Yuyito? Podría ser eso. No, yo había pensado algo más inocente, Alexis, porque es lindo cuando la pareja va y se hacen la máscara juntos en el lugar, se arreglan las uñas los dos, se hacen el masaje los dos. ¿Vos por qué no compartís eso con Valeria? No compartimos los mismos horarios, aparte. ¿Un tema de horarios? Ella se lo hace cuando yo estoy trabajando. Sí. Ah. No me sé. Pero bueno. Bueno, él es un tipo que ya lo dijo cuando empezó el programa. Si no estaba acá, Yuyito lo lamento. Sí, no sé. Él ya lo dijo hace un rato, que viaja mucho. Ah, es verdad. Que viaja mucho. Que tiene que viajar mucho, perdoname, Yuyito. Cierto, no. Se le van los datos, que son muchos datos, Claribel. Mucho baby doll en la cabeza. A ver, sí, no, tirame un pie, por favor, algo. Sí, ¿sabés qué? Noté una cosa, Clarita. Tu apreciación, y luego pegadita a la mía, no tenían esas gotitas que Julieta le puso a la mirada de, sí, la verdad, ¿por qué te fuiste a esta película? ¿Por qué te fuiste con ella y no te fuiste a ver a Sategui? O sea, digamos que la nenita se puso un poquito celosita. ¿O me pareció? Puede ser, vamos a preguntarle. Yo, Kuli, claro, yo también, puede ser dos cosas. ¿Estás celosa? No, ¿por qué voy a estar celosa? ¿De qué? A confiar. Yo lo conozco hace mucho tiempo a él, es parte de la familia. Pero se le nota que está celosa, que a vos también te engañe igual que a mí. No, no, yo te estoy apoyando. Yo no engaño a nadie. Yo veo que está celosa. Me atacas a mí, me atacás a mí cuando te estoy dando el apoyo. A mí me da la sensación que está celosa de que él esté también con la manicura. Ahora, tengo que decir otra cosa también, porque a Valeria no le viene bien ni una cosa ni la otra. Si Julieta la apoya y da una opinión a favor de ella, no le viene bien. Si Julieta la critica y está en contra de ella, tampoco le viene bien. ¿A qué extremo ha llegado esta muchacha, Valeria, con todo lo que le ha pasado en este tiempo? ¿Creció diferente a su marido? Él creció para estar mejor y ella creció para estar insegura, Guido. Lo que podemos ver es que Alexis realmente atrae a todas las mujeres. Para bien o para mal las atrae. Pero él es un buen tipo. Él está acá dando la cara, diciendo que quiere a Valeria, que respeta a Julieta, que le gusta estar con la manicura, etcétera, etcétera. Pero la verdad que es un gentleman. Espera, que llegó Paola y está sacada, señores, re enojada. Uy, está con Rolo, esta chica está re enojada. Sí, cuidado. Bueno, Paola, te pido por favor que te... Vení, Paola, calmate, vení conmigo. Tratá de llegar, ya sé, te sentís humillada, ¿cómo estás? ¿Te sentís humillada? Sí, humillada. Es una acusación muy fuerte y sí, me siento muy mala. Y bueno, la verdad que yo también me sentiría mal si me dicen a Torranta, me sentiría mal. Claro. Sin vergüenza y a Torranta. Terrible, pero aparte sin razón, eso es lo peor. Sin razón. No te pones mal porque te quedas a mi marido. Ahí está. Eso no te pones mal. Bueno, la situación es muy incómoda. ¿Querés ir allá, por favor? Bueno, ¿cómo no? Vale. Yo quiero... Sí, ahora, ahora. Quiero mostrarte la prueba, quiero mostrarte la prueba para que veas cómo se reaccionó al día de que ella es la chica que trabaja, es la secretaria, la mano derecha de Alexis y dijo que vos tenés algo también con él, que está todo mal. Play, señor director, por favor. A ver. Bueno, ahora me relajo, me entrego el placer, me relajo. Sí, me entrego. Qué buen placer, me encanta. Así te quería agarrar. ¿Qué haces, conociendo a mi marido? ¡Rájala acá! ¿Qué sé? Esta no te pone una mano, más encima. Paola, ¿qué te pareció la reacción de Valeria? No veo nada de malo en el video. Es mi trabajo, yo hago masajes, Alexis viene al spa, que yo, bueno, hago tratamientos con él y es la parte de eso, no veo cuál es el problema. Claro, yo tengo una duda con relación a un movimiento que haces en la prueba, pero como yo no soy de masajes, capaz que es una forma de masajear que tiene que ver con un estilo que vos tenés, viste que hay estilo japonés, chatsu, diferentes cosas. Viste que le haces así, ¿me permitís? ¿Me permitís? Viste que estabas haciendo masajes, yo quiero que me corrijas, si esto es un estilo como el chatsu o el tailandés, yo estoy haciéndote esto y de golpe te hago. Ah, sí, sí, sí. Es un afecto, es amor. Ay, Claribel. ¿Qué vendrías? ¿Qué tipo de masajes? Yo te explico. Por favor, explicándose a todos. Desde casi toda mi vida y yo amo lo que hago, entonces le pongo mucho amor, mucha pasión a lo que hago, se malinterpreta, evidentemente, y están malinterpretando. Pero eso es algo que se incluye dentro de un masaje, esta forma de lavar. ¿Sí, Yurito? Sí, a ver, Yurito me va a explicar. porque hay masajes que se hacen con todo el cuerpo, con todo el cuerpo y tienen mucho que ver con los puntos, con los chatras, con toda la cosa esa reunida y bueno, y hay diferentes, por eso también tenés que tener una cierta confianza, tampoco te lo vas a hacer con alguien, un profesional que vos no confiás porque hay un contacto, sí, tenés que tener un contacto. Pero mona, pero mona, pero mona. Con mucho respeto, ahí se respira sexo. No, los movimientos que vos tuviste, sí, dale, sí, la buscabas, lo querías, dale, admitilo, quizás estás bien decirle, che, no puedo más, me podés, me provocás cosas, tu bigote me puede, tu forma de ser, bueno, esas son las fantasías de caro. porque sí, porque dale, lo que vimos nosotros es el bigote. un momento, un momento, un momento, Silvia Freire. Sí, cuando uno hace un masaje lo que quiere obtener del otro es la satisfacción, el elogio, el aplauso, y por ahí se te va el cachondeo, querida tesora de mi corazón, que te olvidás que el tipo tiene un defecto en la mano izquierda, que está casado, comprometido, y que si vos seguís apoyándole la tetita en el hombro, el tipo va a reaccionar como cualquier ser humano normal y se va a tener pegada en la frente. Así que dejame de joder y no me vengas con ninguna cosa ni de los chacras, ni del masaje, ni de nada. Ahí había fenomona, 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 hormonas, fenomona. Uno a la vez, uno a la vez, Pau, no se te entiende nada porque estás hablando arriba de Silvia. Sí, no, pero no puedo evitarlo. Lo que sea que dijiste, repetilo porque no se entendió. Esto es un trato profesional, yo soy una profesional y hago bien mi trabajo, ¿qué pasa? Apa, todos somos profesionales. Bueno, queremos darte nuestra opinión. Profesional de la mentira, como querida. Un momento, nuestra opinión. Esther Juli, querés darle tu mirada. Ay, Clarice. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Chicos, se repicó en el piso. ¡Salud, Clarice! Amor, ¿qué está pasando? Amor, yo te amo. Amor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Rolo, ¿qué le pasa? ¿Qué haces? Rolo, Rolo, ¿qué le pasa? Pero parece, ¿cómo, quédese tranquilo? ¡Cálmese! Ay, no puede más, Clarice. Cálmese, cálmese. Cálmese. Ay, mi amor. Cálmese. Cálmese. ¿Quién es usted? Me llamo Javier, soy la pareja de Paula. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué está tan mal? Ay, está muy angustiada. Me ciego los mensajes, Claribel, me ciego los mensajes, videos de mi pareja, manoseando a una persona que la verdad no conozco. Siempre me fuiste tan sincera. Sí, obvio, mi amor, yo soy sincera. No sé qué le pasa, Claribel. Pero, momento, calmémonos, calmémonos todos. Por favor, tranquilidad. Calmémonos. Rolito, tranquilo. Respire, respire, para poderlo entender. Respire, respire, batir el cuerpo para abajo, ablande, ablande, suelte el cuerpo, suelte, suelte los brazos, libere, libere. Yo me muero mal. Libere, 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 no, quédese ahí, quédese ahí un rato, libere, libere, libere. Ahora levántese despacito, se va a marear. ¿Está mareado? No, gracias. Ok. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Javier. ¿Y usted es el novio? Es el novio de Paula. ¿Usted es el novio de Paula? Sí. Ok. Así es. Ah, él mismo se dice que es el novio de Paula, qué lindo, porque está nervioso. Está nervioso, lógico. Espere. No puede más de nervio, pobre. Le quiero preguntar esto, ¿por qué ha entrado tan desesperado y se ha tirado al suelo? La verdad, le tengo que decir, mis hermanos, mi familia, mis amigos, me mandan mensajes de mi mujer, acariciando a una persona en el trabajo. Yo entiendo que la verdad, nuestros recursos no alcanzan, la economía es difícil, tengo dos trabajos, hago todo lo que sea por vos, dedico todo mi tiempo para vos, y no puedo jamás ver un video así, que haces eso en tu trabajo. Yo sé que nos falta dinero, amor, pero por favor... Momento, mi vida, ven acá, estás muy mal vos, estás muy mal, muy angustiado. Quédese tranquilo ahí, se le confundieron todos los patitos. Sí, bueno, y hay motivos. ¿Los quién son? No es más, pobre, está muy angustiado. Se le confundieron. Todos los patitos. Sí, y hay un culpable acá. ¿Qué es eso vos? Sí. Ven mejor de este lado, ven mejor de este lado. Se van a agarrar, claro y cuidado. Ven mejor de este lado. Siéntate, siéntate. Quédese ahí, siéntese ahí. Hacenle masajes, por favor. Momento, momento, ¿querés hacerle masajes mientras tanto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Hácelle masajes. Sí, hablaremos con todo el señor. Momento a todos, esto se complicó mucho. Se picó todo. Le va a hacer un masaje a la mujer ahí al lado para ablandarlo, pobre. Y bueno, no es para menos. ¿Están listos? Sí. ¿Están todos listos? Todos muy listos. ¿Hay para qué? ¿Voy con la prueba? Sí. Increíble. No puedo creer. ¡Nuevo! Reveladora. Cargando la prueba reveladora. Valeria llegó hasta acá con un problema muy serio porque está unida en pareja a un hombre, su compañero, desde que lo conoció, supo y aceptó que llevaba en su carácter características diferentes al resto de los demás. Seductor. Carismático. Carismático. Respira sensualidad. Respira sexo. Respira sexo. Y eso, en Alexis, que lo conocimos, claramente lo pudimos notar. Lo pudimos notar. Claramente pudimos darnos cuenta que tiene en ese bigote colorado, en esa personalidad, en esa manera de decir, en esa forma de hablar, de moverse, y su gestualidad, respira todo eso. Eso fue lo que enamoró a Valeria, pero hoy es lo que la lista. Muy atractivo. Se ha vuelto celosa. Lo espía. Considera que él está teniendo relaciones con otras mujeres. Hemos conocido a Julieta, que es una persona que también es carismática, tiene lo mismo, pero ella trabaja para él hace muchísimos años. Valeria se obsesionó. Pero no solamente pasa eso, sino que Alexis también despierta en Paula, que Paula le haga masajes de manera particular. En este momento hemos llegado a una situación extrema. ¿Podrá vivir Valeria con un hombre que tiene todas estas características? ¿Será realmente Alexis una víctima de esta persecución de Valeria y está todo en su imaginación? Yo tengo unos consejos para darte de la vuelta de este corte. Vamos a resolver la prueba reveladora. Me pongo nerviosa porque el rolo rompe todo. Te duele en las manos. No sabes qué hacer. El dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad. Puede ser producido por el uso frecuente de la compu, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos, las articulaciones se desgastan, se inflaman, ¿viste? Se ponen gorditas. Sí, es verdad. Arthroestop crea contra goteras y filtraciones. ¡Qué suerte! En la nueva supercapa británica de Benier, la última en tecnología que llegó al país. ¿No es cierto, Fer? ¡Ay, sí! Una capa flexible e impenetrable que se adhiera al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar. Supercapa Voliur. Al aproximarse los 50 y en el adelante, 8 de cada 10 hombres sufren andropausia, también conocida como crisis de la mediana edad. Una de sus principales consecuentes bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce, salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. Cervicales, artrosis, tortículos, lumbalgias, torceduras, masaje a la zona dolorida con el nuevo artrostoprolón, implacable con el dolor y ahora también artrostoprolón con árnica. En tu farmacé, atención, el pobre Javier está con su novia, con Paola, que está acá y la ha venido a hablar con ella. Paola estuvo diciendo acá no pasa nada, pero el problema que tenemos es si Valeria entenderá por fin que hemos demostrado que tanto Paola como Julieta no tienen nada que ver que la seducción en Alexis es absolutamente natural, es fluida, es algo que le ocurre, es algo con lo que convivió desde niño, por eso su personalidad. ¿Podrá Valeria entender eso o este matrimonio se romperá sencillamente por las fantasías en la cabeza de Valeria o Alexis es una fuente de mentiras? ¡Ay! Me voy al corte señores, señores, y ya venimos. Obviamente es que un sol es que no se pregunta. ¿Vos sorrisas a todos? Que yo llevo el vino, por cada gran vida. ¿Con quién hablas? Estoy alta de tus mentiras, de tus militares. No, todo, me decís todo, eso es lo mejor, Sabela. Bueno, esto ha estado bastante tenso porque Alexis, cuando nos fuimos al corte, tuvo que vivir algunas cosas que también ocurrieron, nosotros lo vimos, se le acercaron muchachas del canal, estuvieron hablando con él, Valeria se puso muy mal, sí, Fabi, también Yuyito, se le estuvieron acercando, tuvimos que controlar a Valeria, pero bueno, Alexis, es algo que cargas y tenés que convivir con eso, está muy bien, está muy bien. Yo estoy libre de todo igual. Está muy bien, está muy bien. Yo no me voy a cargar de nada. No, porque a él lo vive de manera natural. Tranqui. A medida que pasan los años, ¿saben qué pasa? Que perdemos masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo para prevenirlo, llegó Artestop Adán, también conocida como crisis de la mediana edad. Una de sus principales consecuencias es la disminución de un deseo sexual. Hay sabor y frescura de todos los colores, tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja, todas sin tag y también versiones sin azúcar, porque si hay Cunington hay equipo, entonces Cunington 19 presenta Sean Eternos, campeones de América, la lucha de Messi y la selección nacional por romper la racha de 28 años sin títulos. Imágenes y estamos de vuelta. Ay, Claribel, otra vez. Valeria, ¿cómo te sentís? ¿Algo cambió? ¿Algo mejoró? ¿Algo empeoró? Yo siento que cada vez se confirma más lo que sospecho. No puedo creer de Paola que fue mi manicura hace tantos años que esté así, franileando con mi marido. Yo no puedo creer de vos, Paola. Pero no, eres una mujer hermosa con una piel divina, una boca tremenda, un cabello espectacular. Todo lo que te dijimos te lo tenés que llevar. Este hombre te dijo te amo. Alexis, ¿le puedes decir que la amás, por favor? Te amo. Ahí va. Mira con el corazón cómo te lo dice otra vez. Te amo. Ay, ¿cómo pone la carita para decirlo otra vez, por favor? Te amo. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso que un hombre te hable así, ¿no? ¿Es cierto, Cuyeta? Sí, la verdad que sí, es lindo. Es lindo, es lindo. Yuyito, ¿te gusta cómo habla Alexis? Sí, pero a mí me gusta que además de te amo le diga me gustás porque, insisto, te amo es un poco general. A veces no es suficiente el tema del amor. ¿Le decís me gustás? Me gustás mucho, vale, te amo un montón. con más fuego, querido. ¿Cómo lo tendría que decir, Yuyito? Claro, ¿cómo lo tendría que decir? Le tiene que salir también bien, bien, me gustás, me gustás. A ver. Me gustás. Me gustás, me gustás mucho, te amo. ¿Te gusta más? Bueno, puede ser. Es que va a estar queriendo que imposte algo que no lo puede impostar porque a él le sale natural. ¿Qué? 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 Señores, la prueba reveladora está cargada. Y llegó el momento más importante donde vamos a revelar para Valeria. En ese instante, esta prueba es para Valeria, para que confíe en ella, para que crea en ella. ¿Qué habrá en esta prueba reveladora? Una declaración de amor, de Alexis. ¡Alexis! ¡Alexis! como lo suplica y lo pide, Juyito. 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 Prueba reveladora en tres. 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 Prueba reveladora en dos. En dos. Prueba, 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 el uno, el uno, el uno. Y que te la muestro. Y que te la muestro. Mostrala, Claribel. Y que te la muestro. Y que te la muestro. Ponela. Señor director. Máver. Escuchame una cosita. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a dejar a tu esposa? Y ya, en cualquier momento. Siempre me decís lo mismo, pero nunca la dejás. Estás en el medio. Pero, vos sabés que vos sos muy importante para mí, pero ellas también. Son muchos años de matrimonio. Dame un tiempito más que ya la voy a dejar y ya no vamos a seguir fuertes. Nosotros hablamos. No, pero no quiero. Quiero que la dejes ahora. Estás siempre en el medio, interrumpiendo. Ya, ya se va a calmar. Vos, aguantame un poquito más. Un poquito más de paciencia. ¿Puede ser? Bueno. ¡Ah, no te la puedo! ¡Es increíble! ¡Valeria! 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 una vez más y la cargó julieta traidora la que trabajaba con él su secretaria pero por favor le pidió que lo abandonara que deje a su mujer en la quiera las dos juli vos te enamoraste del con bigote colorado mira la juli se enamoró del bigote colorado reveladora cargando más hay más todavía más además además de que vos no sea fiel valeria atenti vale ya puede ser que vos hayas hecho algo porque yo tengo una prueba revelador yo me muero acá como lo más no reveladora en terreno prueba revelador en dos rentos prueba reveladora en uno guido alguna reflexión le pido por favor yo creo que alexis no tiene la culpa de tener tanto amor para dar gracias gracias los hombres infieles lo que les pasa es eso tiene mucho amor para dar si hay muchos que no se dieron cuenta todavía se cubren entre ellos le quiero preguntar algo ese será el caso de breadstone polémico eh ojo estoy amenazado estoy amenazado la cara de brady alcancele por favor dígame usted es un hombre que tiene mucho amor para dar si mucho amor para dar soy ilotado en ese sentido qué usted es como alexis también ha sido un seductor carismático eh si ah mira confesiones de bread donde dejaste el carisma breadstone dígame así con esa camisa primaveral si y algo caribeña que usted trajo si claro y el sombrero para más que cada tranto tae si señorita usted es un hombre que atrae a las mujeres así es sin control que le caen encima a todas hace lo que se puede miralo no se si lo trae es algo que a ustedes tengo que laburar yo soy un laburante usted es un laburante entonces ay labura que bueno soy un laburante yo puedo que laburá 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 usted sabe que yo los quiero a usted igualmente igualmente ojo eh se lo digo de corazón igualmente yo también ay a clarita la quieren ver la leí señor director Mavir ay no acá no pero por qué no porque después viene tu mujer por qué no pasa nada pero no me prometiste que te vas a separar vos agar un timperito más y ella va a pasar ¿seguro te vas a separar? confía en mí Juli ¡Ah, bueno! ¡Con todas! ¡No, por favor, alguien sí! Cuidado con el novio, ¿eh?, de Paula. ¡Me cuesta, me cuesta, me cuesta! Se chivó Javier. ¡Rolo, sacálo de acá! ¡Rolo! ¡Rolo, sacálo de acá! ¡No te lo puedo creer! ¡Que le pegaron, ¿qué? ¡Cuidate con la mujer! ¡¿Qué le pusieron, Rolo?! ¡¿Qué le pusieron los que?! ¡No, pará! 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 ¡Fuerza, vamos, Rolito! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Chao! ¡Más con una! ¡Eh! ¡Fue la arreglamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Por favor, cálmalo! ¡No puede más! ¡Cálmalo! ¡Señores! ¡Alexis intopuebe con su sensualidad! ¡Alexis vive con eso y tiene que convivir con su belleza! ¡Es una condena! ¡Gracias, Guido! ¡Es qué, Guido! ¡Es una condena ser sexy! ¡Es qué, Guido! ¡Es una condena ser sexy! ¡Y sí! ¡Es difícil vivir así! ¿Yuyito algún consejo para la gente sexy? ¡No, Guido! ¡Este se la creyó también, Clarice! ¡Se la creyó, Alexis! ¡Cómo me la creí! ¡Ay, por favor! ¿Usted hoy se va a poner baby doll o camisolín? ¡No, hoy camisolín! ¡Baby doll para todos! ¡Hoy yo también salgo con camisolín! ¡Yo no puedo creer de vos! ¡Ay, Clarita! ¡La que puede, puede! ¡17 horas! Mañana nos encontramos hasta... ¡Pobres chicos! ¡Está muy mal! ¡Yo voy a consolarlo! ¡Váyanse! ¡Si, amor! ¡Calma, mi vida! ¡Calma, mi vida!